Ya nos vamos, buenos días chicos Ya están checando lo último Esta casita que nos dio Un día súper lleno de alegría Con mi familia Ya está allí en el carro Ya todos están en su carro Ya nos vamos, ahora sí Venimos llegando aquí a El Bucanero El Bucanero Dice Karen y Gil No, Karen Ay chicos, yo siempre les digo De una forma u otra a Karen A Karen le digo Evelyn y a Evelyn le digo Karen Dicen que está muy rico aquí Karen y Beto Que está muy sabroso Y no sabemos si esté o no esté Pero yo me voy a estacionar a este lado Y ellos están estacionando allá Venimos a abrir el restaurante Nosotros Miren qué bonito se ve El Bucanero Está solo Nada más nosotros Ah no, allá hay gente Sorry, sí, sí, hay gente Todo se ve bien rico chicos No sé ni qué es lo que veo Porque hay muchas cosas Miren acá Los camarones con tu cena Caldos Bolcajetos No lo van a contar La final argentina Argentina Es la final argentina Ok, continuamos Aquí hubo un revolú Miren Ay no No sé ni qué agarrar chicos Que aún se ve bien rico Va a haber penal Y aquí hay un despapá Y entre La familia Pedir la reina de Estudio Y en él Nada más Que Camarones en puertos Camarones no sé qué Camarones Creo que son A un mojo de ajo Empanizados Ay Diosito Bueno, no me sé Me sentaba la boca chicos Pero Es bastante comida Yo no voy a acabar todo esto Todos los platillos Uh Acá ordenamos Un platillo grandote Entre ellas Tornos Pulpo Ceviches Uh Calamar y todo Y ya Ya le entramos Miren El placo Este se llama Acá Acá, ¿verdad? Acá Una Michelada Allá Nosotros Ah, la placa es lo mismo Allá no sé qué Acá es lo mismo Yo piñal con lata ¿Eh? Agarramos el mismo ¿Quién? Sí, Mayelo Y yo sí Agarramos el mismo Mayelo Oh, mi primo Sí se les había dicho ¿Verdad? Que iba a llegar Mi primo y sus cosas Evelyn y Grecia Les encargaron Enchiladas Y todavía no llegan Pero pues bueno Vamos a comer chicos Aprovechito Los que estén comiendo Estas horas El bucanero chicos Vengan Está bien rico Yo probé De todo de eso Y está Súper rico Vamos burrada Vamos burrada Vamos burrada Vamos burrada Vamos burrada Apúrele ¿Quién falta? ¿El primo? Ay Dios mío ¿Dónde se quedó? Yo creo que se quedó en el baño ¿No? Sí Vamos Gracias Está en el baño Nadie queremos seguir A David Y dice David ¿Me siguen? Y yo No, no, no David está bien Menso, bien, menso Bien, menso Ya ven que ayer nos llevó A misa En vez A la iglesia En vez de llevarnos Al salón Y ahorita estaban diciendo eso ¿Me siguen? ¿Me siguen? No, no, no Ya sé Pinche David Ahorita que veníamos Uy, que sí apesta Y sí huele rico Pero no más que es Por eso te digo Apesta Está muy fuerte Me echó de su perfume ¿Qué perfume es? Huele rico Ajá ¿Aquí también me he hecho perfume? Sí Sí fue Ah, qué canejo Ahora vamos a estar oliendo De la medicina Con estos pinches ruidosos Ay, Dios mío Son mis hermanos, chicos Son mis hermanos Bueno, ahora lo que venimos haciendo Es Venimos a casa de tía Mine Vamos a despedirnos de ella De Claudia De los de la boda Su esposo Vamos a despedirnos de ellos Porque ya nos vamos a casa Ya nos vamos Ahora nos acabamos de subir al carro Estamos despediéndonos de la tía Nos estábamos pidiendo de los primos Ahora De Mayelo y su esposa también De los otros primos que venían con nosotros Acompañarnos Y Ahorita tía nos tenía Menudo Pero obvio acabamos de comer, chicos No podíamos comer ahí en su casa Bueno, no es que no podíamos Sino que no Estábamos llenos No queríamos comer Y no quisimos comer ahorita Porque no quisimos esperar A comer aquí con tía Porque Como ya veníamos tarde No queríamos como estar Como que Que mi tía nos hiciera algo O algo así Porque mi tía Mi tía es así, chicos Mi tía es bien linda Si no tiene nada Ella se pone a cocinar o algo No les tobas No les tobas Estoy grabando Entonces Por eso nos vinimos comidos ya Ya Vamos a casita Gracias a Dios Si Dios quiere Vamos en caravana Pues nos vamos todos Oigan, el que está pitando Es el primo Él vive aquí Ellos viven aquí Él es su esposa Y él siempre anda Cuando andamos Cuando va para allá Para darla Siempre anda con los muchachos Y todo Llegamos a casita Finalmente, chicos Después de varias horas Ya llegamos Venimos llegando a Walmart Vamos a hacer unas compritas aquí Bueno, yo de los ahijados De Diego Que me quedó mal La compra de un juguete Que le había comprado Y no No llegó Buenos días, chicos Estoy abriendo el vlog De esta manera Así es que Vamos a avanzar Vengo con Sandruca El comercial Ahí, ahí Quédate, ahí Quédate Síguele, síguele Síguele Danny Boys Danny Boys El mejor ¿Cómo se llama? Mecánico de aquí del área Pueden estarme ahí los carritos Vamos, Echo Vamos Vamos nosotros Plática y plática Y nos llevamos carrito con uno Sí va Nos llevamos el carrito Hola, hola, chicos ¿Cómo están? Así es que Venimos entrando aquí A la tienda A ver qué nos llevamos Me gusta este para Dieguito Ese está bonito Y ando buscando Yaretsis Yaretsis Pero Yaretsi Ya está más Ay, Yaretsi Yaretsi está más grande, chicos Mi chaparrita Ese también está bueno para Diego Pero Papa Tom No sé si llevarle esto al otro No, de eso siempre van a recibir, chicos Ese está súper grande No, se me hace que me voy a llevar el otro Oigan, el día se ha pasado como loco, volando Después de Walmart, pues, me vine acá para la casa y ya no hice nada Bueno, me bañé Me arreglé Y traigo ese pantalón Wanguito Con esta blusa de manga larga ¿A dónde vamos? Vamos a ir a las películas Pero quiero que vean acá Los regalos que tengo Tengo regalos ahí que compré yo Y tengo unos regalos Que ¿No? No, nada más Un intercambio Y uno para ustedes Yo como yo, uno para ti Y uno para Grecia Cada Cada papá va a llevar lo de los suyos Sus hijos Un regalo Ah, ¿verdad? Sí, nada más uno ¿Si queremos llevarlo para Johnny's? ¿Lo puedo llevar? No ¿Por qué no? No, porque no queremos llevar tantos regalos allá Acá se lo puedes dar aquí en la casa O se lo puedes dar aparte Pero No, porque No sabemos qué tanto espacio hay allá, mi amor Por eso Entonces Bueno ¿Está acá? Sí, aquí en la casa ¿Sí se van a quedar aquí? ¿Sí se van a quedar aquí? No sé, mi amor No le he preguntado a la miguis Y les decía Aquí tengo otros regalos que no son míos Lleva Lleva a cajetearla Pero bueno Acá bajé este vestido del Traigo la ropa sucia en el jeep, chicos Y bajé el vestido que traía puesto en la fiesta Porque Les digo Son los tickets ¿Para qué? Ay, se ve bien oscuro Mijo ¿Estoy hablando? No, sí, sí Tengo preguntas Para la ropa que estoy haciendo para una amiga Ok El vestido este, chicos Se me está haciendo feo El vestido este está hermoso Me encanta Es el que traía puesto este fin de semana Pero se me está haciendo feo Porque estas cositas se están pegando aquí con este Entonces lo bajé del carro Para meterlo a lavar Lo voy a tener que lavar a mano Y que no se me esté fregando Porque si no Ya después se va Como a deshilachar Esa es la palabra completa Disculpen que la cámara no me está enfocando Ahí está Bendita cámara Vamos a ir ahorita a las películas Vamos a ir a ver la película de Avatar No sé si ustedes saben Pero yo soy Parateca de Avatar ¿Ya? ¡Gracia la cobija! ¡Llamámonos! ¡Llamámonos! ¡Llamame mi hermano otra vez! ¿Qué pasó, Flapo? De la que tiene Grecia Ahorita te la mando Bye ¡Gigi! A ver, enséñame tu bolsa Que tu tío la quiere ver Pero, como les digo Disculpen, estaba Le contesté el teléfono muy poco ¿Traigo mi cobija? Nos vamos a los movies ¿Qué? Ay, vas a empezar el acercamiento No empieces, Mario ¿Qué es eso? Ah, gracias, sí Cércale la cara hasta los bigotes ¡Mamá! ¡Guáchale, guáchale, guáchale! A ver si se mira Vamos a ir a las movies Vamos a ir a Estudio Movie Girl Antes íbamos mucho Y a esas películas Tenemos un montón Que nos vamos a dar Ahora nada más Vamos a AMC Acá en Burleson Y ahora vamos a ir a Arlington Entonces Ese Movie Theater A mí me gusta mucho A ellos no les gusta ¿Verdad que no? A ti, Mario ¿Te gusta? Ya ¿Sí? ¿A ti, Grecia? No sé El donde puedes comer No, los cientos son bien Son buenos No, antes eran las cienas Y ustedes ya cambiaron ¿Quién sabe? ¿Por qué no vamos a la AMC? Es que la AMC Los asientos se reclinan así bien padre Porque yo quiero comer Y ahí en la AMC Nada más hay nachos y pizza ¿Te equivocaste? Yo quiero comer Ah, eso sí Ah, se te olvidó No se me olvidó Me equivocé No, pero está mejor Porque yo quiero comer Ya me descubrieron esto Mario ¿Por qué me descubres? Ni te digas hambre Sí tengo hambre Pero ok ¿Usted hubiera estado bien ahí? No, no A mí me gusta más el estudio Y yo Como princesa Cálmate Y no vamos al estudio Porque no les gusta casi A Mario Grande no le gusta ¿No te gusta a ti? Está más lejos Y está haciendo así Bueno, como quiera vamos a ir Vamos a ir al estudio Como quiera Venimos llegando aquí ¿Cómo les llamo? ¿Qué son las seis? Y aquí hay bastante ¿Pero no me sale? Sí, acá están Hay muchas tiendas Miren Como pueden ver Hay tiendas Tiendas Ahí enfrente De aquel lado Ese que tiene luces amarillas Arriba está en Gloria's Y el estudio Y el estudio movie girl Es este Y el estudio movie es este Ahí voy, ahí voy, ahí voy Llegamos llegando Es lo que vienen diciendo Ya teníamos mucho Que no veníamos para acá Y pues sí Hijo, ¿necesitas abrucharte Las cintas, eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué le cabroncito, eh! Y Pero hemos venido también A las tiendas acá ¿Verdad, Mario? ¿Qué? ¿Baby Glen? No, no sé Quiero ver a esa Mario Ni siquiera se ha sacado A las tiendas Shazam ¿Ya la hice? Esta ya la quiero ver ¿La vamos a ver? ¿Por qué? Esta Black Adam Oh, Black Panther También la quiero ver Dicen que está buena Black Panther Aquí pueden tomar También, chicos ¿Cómo se sumó de ser? Sí Tenemos que Agarrarlos acá, ¿no? Sí, aquí le decía Me quería quitar mi cobija Pero no la dejé Ahí está, miren ¿Cómo se sumó? ¡Gracia! ¿Cómo se sumó? Van a dar No No lo voy a grabar Porque van a dar copyright Oye, mami ¿Qué tal? Mamá ¿Mi cobija? Te dije dos veces Tráete tu cobija ¿No quisiste esa hora, taza? No, dos veces Tú mira la abuela No, cuál Mira la abuela Dígale Me traes No, no todavía me traes No, me traigo mi novia ¿Cuál es novia? ¿Cuál novia? ¿Te vas a quedar dormida? No No No, no, no No, no 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 ¿Qué estás viendo? ¿Estás buscando los dulces? Sí Los dulces ¿Estás buscando? ¿Estás bien? Sí, pero yo sin cobijos No 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 ¿Sabes qué? Esto es mía No Yo les dije que se me había hecho cobijos Estás viendo las películas y estaba bien buena la película de Avatar Bien buena ¿Qué le dan? Nueve Yo en diez Sí Sí ¿Tú, Gracia? ¿Qué? ¿Qué le das a la movie? ¿Ocho? ¿Ocho? Estás loca Dicen que ¿Era más mejor que la primera? No No No, la primera está buena Es que dicen que nunca la segunda mejora la primera Pero esta en esta sí estaba muy buena O sea, estaba como Está buena Sí La historia, la historia está muy buena Yeah Estaba muy buena ¿Va a ver otra? Sí Yeah En el 2028 No, porque era el forest ¿Pero era que así? Ajá Eso es rock Water Air Fire Los cuatro ¿Cómo van a ir en el sol? No, pues hay en los nados No, está muy buena Les recomiendo que vayan a verla La mera verdad que sí Nados bien ¿Ah? Nados bien Quédate la boca No, que se me quede dormido No, hombre Nadie de la familia Aquí siempre Acá estrellita Se quedaba dormido Siempre Y ahora no se quedó dormido Entonces quiere decir que sí está En la película Sí Y Duró tres horas y media Esa era película bien larga ¿Y no se sintieron? No ¿No se volaba hace cualquier tiempo? ¿No se sintieron las tres horas y media? Para nada Aunque estaba buena la película Ya, sí Ajá Es que siempre había algo que hacer ¿O qué verás? Sí, algo diferente Es porque las fotos Sí Pero bueno, ya vamos para la casa Y ahorita ya llegamos a la casa Ya me voy a despedir Fue una película bien perrona Como les decía en el camino Me gustó mucho Nos gustó mucho a todos Pero bueno Ya llegamos a la casa Ya vamos a descansar Ya son las de la noche Acabo de lavar trastes Y todo ese rollo Pero sí, pues ya mañana será otro día Y ya mañana los veo Si Dios quiere Recuerda que si te gustó el video Regálame un like Y si no te gustó Pues regálame lo que tal vez El video de mañana Si te guste También comparte, comparte, comparte Comparte con tu mamá Con tu tía Con tu abuela Con tu hija Con tu prima Con tu niña Con tu hermana Con tu mejor amiga Y hasta con tu peor enemiga Que tal vez a ella también le gusten mis videos Y ahora sí, chicos Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!